Estamos aquí muy contentos porque venimos aquí a alguna de las bodegas de la Secretaría de Educación Nos pidió la colaboración, algunas de las directoras y directores de las escuelas primarias Se requiere de una gran colaboración, un gran trabajo de equipo para venir a recoger los libros Buenos días, ahí venimos por los libros A la bodega Y bueno, aquí de manera voluntaria venimos a apoyar a las directoras, a los directores A la maestra Gaceli, quien es supervisora para recoger los libros para las niñas y para los niños Vamos a... ¿Qué huele? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿qué huele con los libros? ¿Hasta que nos los soltaron o no? Estamos muy contentos Llegó el día de que los niños y las niñas reciban sus libros Luego, pues de un tiempo, de una manera absurda, fueron retenidos los libros de texto Muchas gracias a la maestra Araceli Zamora, que fue una pieza, un elemento clave en esta lucha Porque ella inició aquí en Juárez informando en asambleas públicas, en los barrios, en las colonias A las mares y a los padres de familia, sobre en qué consiste la nueva escuela mexicana Y cuál era la verdad en relación a los libros de texto gratuito, porque hubo mucha mentira para justificar el secuestro de los libros Pero muchas felicidades maestra, ahora la maestra nos ha pedido el respaldo, el apoyo Para que vengamos a ayudarle con este camión, con algunas picapas, con compañeros y compañeras que vienen a cargar las cajas Y ahí van ya los primeros libros de texto gratuito para las escuelas Primer día de entrega, entonces tenemos la escuela Pedro Rosales de León La escuela Huejo Titán, la escuela José Soto Ramírez La escuela Carolina Zambrano Sáenz Tenemos la escuela María Edme Álvarez Tenemos también la Luis Urias Belderrein Y otras tantas, porque les digo, son 10 escuelas Pero sí quiero agradecer mucho al ingeniero Juan Carlos Loera Porque fue quien hizo eco, ¿no? Con quien empezamos a trabajar con padres de familia Sobre la importancia de los libros de texto Aún no termina, es una labor que va a seguir Porque aún hay mitos que derrumbar en torno a las temáticas de los libros de texto ¿Libros de texto? 15 mil libros, 15 mil libros Cada libro debe pesar unos 300, 400 gramos de cálculo No estoy seguro, es lo que me imagino Estamos dando más o menos unas 7 toneladas 6, 7 toneladas Bajita la mano Finalmente, pues ustedes son los comodulos de la educación Muchas gracias por toda esta gran vocación que tienen Y aquí nosotros vamos a estar siguiendo para ayudarles Enhorabuena Gracias A ver, Vidal Qué conocida ¡Para la boca! Gracias.